Comenzamos con el capítulo relacionado con los trastornos psicomotores. Un trastorno psicomotor se caracteriza por la alteración de la respuesta psicomotora en la interacción del individuo con sus experiencias afectivas y cognitivas. Así tenemos que la psicomotricidad refleja el comportamiento del hombre en interacción con sus experiencias tanto afectivas como cognitivas. Aquí vale la pena puntualizar que la psicomotricidad incluye dos elementos que son el tono muscular y la armonía cinética. En referencia al tono muscular, podemos decir que su evolución se produce a lo largo de la vida. Si bien, en los primeros meses es cuando adquiere su mayor relevancia. Y en referencia a la armonía cinética, ésta permite el encadenamiento de cada uno de nuestros movimientos en el tiempo y el espacio. Así, lo que permite dirigir adecuadamente nuestros movimientos de una manera armoniosa es la coordinación constante de nuestro tono muscular y nuestros movimientos. Ahora pasamos a hablar un poco del área que nos interesa, que es el de los trastornos psicomotores. Así tenemos que la relación entre la psicomotricidad y la psicopatología incluye dos dimensiones. Por un lado tenemos la expresividad y por otro lado tenemos la estructuralidad. Vamos a comentar un poco cada una de estas áreas. Comenzamos con la expresividad, que se refiere a la comunicabilidad, es decir, a la comunicación. La expresividad está configurada por factores psicosocioculturales, que se transmiten a través de símbolos. Recordemos que en los símbolos la relación entre significado y significante está motivada, es decir, guardan una cierta conexión entre ellos. Como ejemplo de expresividad tenemos los cambios posturales, como frotarse la cara, arquear las cejas. Aquí quiero puntualizar que la expresividad guarda relación con sucesos personales o relacionales. De tal manera que la expresión puede ser modelada por la interacción entre el emisor y el receptor de un mensaje, sin llegar a estar necesariamente alterada la estructuralidad, que es justamente de la que vamos a hablar a continuación. La estructuralidad se refiere a la determinación estructural nerviosa del movimiento. Es decir, está configurada por factores neurofisiológicos, que se transmiten a través de signos. Recordemos que en los signos la relación entre significado y significante es arbitraria. Como ejemplo de estructuralidad tenemos la patatonia, en la que el individuo experimenta rigidez en sus brazos y sus piernas. Así, como resultado de la estructuralidad se pueden producir dos efectos. En primer lugar, cambios excesivamente acusados en la expresividad, que generalmente implican una pérdida de equilibrio entre la expresión y el contexto, es decir, una expresión fuera de lugar. Y, por otro lado, tenemos la aparición de patrones motores más primitivos y autónomos. Así tenemos que los trastornos psicomotores surgen por anomalías en ambas o en alguna de las dimensiones que acabamos de mencionar, es decir, la expresividad y la estructuralidad. Pero hay que tener en cuenta que los cambios en la estructuralidad son los que producen las alteraciones psicomotoras de mayor interés psicopatológico. Continuamos con la evaluación de las alteraciones psicomotoras. Estas evaluaciones recogen datos sobre la expresión facial, las características del habla y la motórica general. Comenzamos con la expresión facial. Este es un elemento que permite al individuo transmitir diferentes dimensiones vivenciales, como la afectividad, la empatía, la seguridad. Como método objetivo de la evaluación de la expresión facial, destaca el sistema de codificación de la actividad facial de Edman y Friesen y la monitorización electromiográfica utilizada especialmente en pacientes con depresión. Ahora pasamos a las características del habla. Estas ofrecen por sí mismas información general acerca del estado psicomotor del individuo. Así, en la clínica se analizan parámetros tales como el volumen, el ritmo y la velocidad del habla espontánea. También se analiza la duración de las frases y otro factor que también se analiza es la proporción de la parte hablada y los silencios durante la conversación. Todas estas características del habla pueden ser evaluadas tanto de manera subjetiva como objetiva. Por ejemplo, a través de registros gráficos. Ahora pasamos a la motórica general, que comprende la evaluación de una amplia gama de movimientos, tanto espontáneos como ejecutados, tras órdenes y que incluyen posturas, hábitos, entre otros. En este caso, los distintos parámetros se analizan por separado para así poder realizar observaciones más fiables. Por otro lado, es importante evaluar estas características del comportamiento en contextos diferentes como la clínica, la calle, con la familia. Para finalizar con los factores a tener en cuenta en la evaluación de las alteraciones psicomotoras, quiero mencionar que no debemos olvidar la necesidad de determinar la frecuencia de los síntomas. También es importante precisar los factores o situaciones que aumentan o por el contrario reducen las manifestaciones y signos psicomotores. Ahora vamos a comentar los trastornos psicomotores más relevantes. Aquí tenemos La agitación motora, el estupor, los temblores, las convulsiones, los tits, los espasmos, las estereotipias, los mañerismos, las disinesias, las apraxias y la catatonia. Ahora vamos a comentar brevemente cada uno de estos trastornos. Comenzamos con la agitación motora, es el síndrome psicomotor más frecuente. Se caracteriza por su elevada frecuencia de manifestación, por sus variadas formas de presentación y por su diversidad etiológica. Es decir, las razones causales de este trastorno son diversas. La agitación motora se manifiesta como una forma de hiperactividad motora. Consiste en la asociación de gestos, movimientos y conductas rápidos y muy frecuentes, de forma de presentación muy variada. Ahora pasamos al trastorno llamado estupor. Es un síndrome de inhibición o retardo psicomotor. Se caracteriza por un estado de conciencia en el que predomina una ausencia o reducción de las respuestas. Hay que tener en cuenta que la ausencia de respuestas, el concepto clínico es la asinesia. Y en referencia a la reducción de respuestas, el concepto clínico es la hipocinesia. En otras palabras, el individuo permanece indiferente al medio que le rodea. La manifestación más relevante del estupor es la ausencia de las funciones de relación, su relación con el ambiente, con una absoluta paralización del cuerpo y con un mutismo que puede durar de unos instantes hasta semanas. Para que un individuo pueda salir del estado de estupor, requiere una estimulación intensa y repetida. Ahora pasamos a los temblores. Estos son movimientos musculares oscilatorios en torno a un punto fijo del cuerpo en forma de sacudidas involuntarias, rítmicas y rápidas. Las sacudidas se producen por contracciones alternantes de grupos de músculos agonistas y antagonistas. Los temblores se manifiestan principalmente en la cabeza, la cara, la lengua y en las extremidades, sobre todo en los brazos. Por el contrario, no son frecuentes en el tronco. Ahora continuamos con las convulsiones. Las convulsiones son movimientos musculares en forma de contracciones violentas e incontrolables de la musculatura voluntaria, que se manifiestan en uno o varios grupos musculares, o bien de forma generalizada en todo el cuerpo. Aparecen en ciertas enfermedades asociadas a cuadros tóxicos, infecciosos, con afectación cerebral, así sobre todo se presenta en la epilepsia. En ciertas formas de epilepsia, las convulsiones se manifiestan según un patrón específico, en formas de crisis denominadas convulsiones de gran mal. Algunos de los síntomas asociados a las convulsiones de gran mal son la pérdida instantánea de conciencia, alteraciones fisiológicas como sudoración, taquicardia, también tenemos frecuentes mordeduras de lengua, estertores epilépticos debido a la contracción de la glotis. Un estertor es una respiración anhelosa propia de la agonía. Por otro lado tenemos el pequeño mal, en el que no se presentan convulsiones como en el gran mal. La manifestación principal del pequeño mal es la disminución de la conciencia que suele durar entre 5 y 15 segundos. El individuo durante este tiempo se queda paralizado, con la mirada fija en cualquier punto. Ahora pasamos a los tits. Los tits son movimientos musculares locales, rápidos y espasmódicos, que se manifiestan de forma involuntaria, aislada y repetitiva. Los tits se pueden localizar en una o más partes del cuerpo, por ejemplo en la cabeza, y raramente afectan los músculos inferiores de los hombros. Los tits más frecuentes consisten en guiños de ojo, estiramientos del cuello, movimientos de la cabeza hacia un lado, ruidos con la nariz. Los tits con frecuencia surgen en la infancia, alrededor de los 7 años, y con mayor incidencia en varones, en proporción de 4 varones por cada mujer. Los tits suelen ser sintomáticos de la existencia de cuadros de ansiedad y por ello se agravan con la tensión emocional y se atenúan con la distracción y desaparecen durante el sueño. Aunque es posible ejercer un control voluntario sobre los tits, esto genera un aumento de inquietud y de tensión hasta que se repite nuevamente el tic. Aquí hay que diferenciar entre tic síntoma y tic síndrome. El tic síntoma es un tic que tiende a manifestarse sin acompañarse de otra sintomatología. Y un tic síndrome está asociado a otras manifestaciones patológicas. Por ejemplo, se observa tic síndrome en individuos neuróticos con tendencias obsesivas y en la epilepsia. Aquí quiero mencionar que a diferencia de los tics de etiología orgánica como los que encontramos en la Corea de Huntington, los espasmos o los temblores cerebrales, en el caso de los tics psicológicos observamos las siguientes características. Los tics psicológicos desaparecen durante el sueño, son reproducibles a voluntad del individuo, pueden inhibirse voluntariamente, no existe modificación de los reflejos y por supuesto su etiología no es orgánica. Ahora pasamos a los espasmos. Los espasmos son contracciones musculares involuntarias, exageradas y persistentes, que se pueden localizar tanto en la musculatura voluntaria como en las fibras musculares de los órganos internos. Como ejemplo de los espasmos tenemos el espasmo torticular, que consiste en movimientos de rotación de cabeza hacia un lado, aparecen en forma de crisis súbita de unos segundos de duración y tienden a repetirse. Ahora pasamos a las estereotipias. Las estereotipias consisten en la repetición continuada e innecesaria de movimientos o gestos, que a diferencia de los tics, son organizados y generalmente complejos. Se manifiestan particularmente en la mímica facial y en la corporal general. Así tenemos que en la clínica las estereotipias se asemejan a los movimientos realizados por los pacientes obsesivos. Por otro lado, las estereotipias se pueden observar también en individuos que presentan efectos secundarios producidos por medicamentos antipsicóticos. Ahora pasamos a los manierismos. Los manierismos consisten en movimientos parásitos que aumentan la expresividad de los gestos y la mímica. Los manierismos se observan en cuadros psicopatológicos similares a los que generan las estereotipias. Como ejemplo de manierismos, tenemos una sonrisa carente de significado o una postura forzada, son algunos ejemplos. Ahora pasamos a las disinesias. Las disinesias consisten en movimientos involuntarios de la lengua, la boca y la cara. Como ejemplo de disinesias, tenemos el funcimiento de los labios, muecas masticatorias, son algunos ejemplos de disinesia. Ahora pasamos a las apraxias. Las apraxias consisten en la dificultad para llevar a cabo actividades prepositivas que exijan secuenciar y coordinar ordenadamente una serie de movimientos. Como por ejemplo, escribir o vestirse o cualquier actividad de la vida diaria que necesite o que requiera unos movimientos secuenciales ordenados. En otras palabras, las apraxias se refieren a la dificultad para realizar actividades que requieran cierto nivel de complejidad psicomotora. La apraxia en niños suele llamarse dispraxia evolutiva y se caracteriza por la existencia de perturbaciones notables en la organización del esquema corporal y en la representación temporal y espacial. Aquí tenemos que los niños con dispraxia evolutiva pueden presentar algunos de los siguientes síntomas. Pueden tener dificultades para realizar tareas habituales como vestirse, pueden tener dificultades para realizar secuencias rítmicas o actividades gráficas complejas y también se puede observar una mayor afectación en estos niños con dispraxia evolutiva, una mayor afectación de la actividad motora que del lenguaje. Es decir, pueden comunicarse correctamente pero el problema lo encontramos más en la actividad motora. Ahora pasamos a la catatonia. La catatonia es un síndrome psicomotor que puede incluir diversos síntomas. ¿Cómo son? La catalexia, el estupor, el mutismo, las estereotipias, los ecosíntomas y el negativismo, entre otros. Ahora vamos a comentar cada uno de los síntomas que se incluyen dentro del trastorno psicomotor catatonia. Comenzamos con la catalexia. La catalexia es una actitud inmóvil con la musculatura rígida que permite colocar a un individuo en una posición forzada. Además, incómoda en la que el individuo permanece en la misma postura sin intentar recuperar la posición original durante un tiempo indefinido. Continuamos con el estupor. Como he comentado anteriormente, el estupor consiste en una actitud de permanecer distante del entorno, con ausencia de las funciones de relación con el entorno. Es decir, con una paralización absoluta del cuerpo y además con mutismo. Ahora continuamos con el mutismo. Esta es una situación en la que el individuo no interactúa por medio del lenguaje, es decir, se mantiene en total silencio. Continuamos con las estereotipias. Las estereotipias consisten en la repetición continuada e innecesaria de movimientos concretos. Por ejemplo, girar la cabeza. Ahora pasamos a los ecosíntomas. Los ecosíntomas se refieren a la repetición automática de los movimientos, las palabras o gestos producidos por un interlocutor. Aquí es interesante resaltar que cuando hablamos de ecopraxia, nos referimos a la repetición de los movimientos producidos por el interlocutor. Cuando hablamos de ecolalia, nos referimos a la repetición de las palabras producidas por un interlocutor. Y finalmente, cuando hablamos de ecomimia, nos referimos a la repetición de los gestos producidos por un interlocutor. Para finalizar, con los síntomas incluidos dentro del trastorno psicomotor catatonia, tenemos el negativismo. El negativismo consiste en la actitud de oposición ante cualquier movimiento o cualquier solicitud que se hace a un individuo. Ahora, continuamos con las alteraciones de la mímica más frecuentes. Y primero, vale mencionar que la mímica consiste en la expresión de pensamientos, sentimientos o acciones por medio de los gestos y ademanes. Así, aquí tenemos tres tipos de alteraciones. Tenemos las hipermimias, las hipomimias y las dismimias. Vamos a comenzar con las hipermimias. Las hipermimias consisten en la expresión exagerada de la mímica. Estas pueden ser hipermimias generalizadas o hipermimias polarizadas. En referencia a las hipermimias generalizadas, en estas participan todos los músculos faciales y la mirada no se fija sino que se haya distraída. Y en referencia a las hipermimias polarizadas, estas expresan un estado afectivo monotemático. Así, por ejemplo, las angustias y el miedo se traducen en crispaciones de la cara y mirada trágica. Es decir, en las hipermimias polarizadas encontramos un estado afectivo monotemático, es decir, todo lo contrario a lo que encontramos en las hipermimias generalizadas en las que el estado afectivo es politemático, es decir, porque incluye todos los músculos faciales. Ahora pasamos a las hipomimias. Las hipomimias y las amimias oscilan desde la escasez de movimientos hasta la inmovilidad completa. La mirada está fija, detenida en un objeto o en el vacío. Aunque queda expresividad en la cara, la fisionomía expresa sufrimiento, perplejidad, negativismo. Así, se observan hipomimias en la demencia y en el retraso mental profundo, expresando la afección global de las actividades psíquicas. Ahora pasamos a las dismimias. Las dismimias reflejan una contradicción entre la expresión facial y la gestual, y los contenidos psicoafectivos, es decir, hay una incoherencia entre la expresión facial y los gestos que produce el individuo. Las dismimias pueden ser paramimias o pueden ser mimias reflejas. Comenzamos con las paramimias, que también pueden ser llamadas mimias discordantes. En este caso, se supone una discordancia entre la expresión verbal y la expresión facial. Y se observan en la escrisofrenia especialmente. En este caso, la mimia se traduce en sonrisas o risas inmotivadas. Por otro lado, tenemos las mimias reflejas o también denominadas mimias ficticias. Estas mimias reproducen al instante guiños o movimientos de la boca del observador en forma de espejo. Esto es lo que se conoce como ecomimia. Como he comentado anteriormente, una ecomimia se refiere a la repetición de los gestos producidos por un interlocutor. Por otro lado, las mimias reflejas se observan en el retraso mental, en la histeria y en menor medida en la esquizofrenia. Bueno, con esto finalizo el resumen del capítulo relacionado con los trastornos psicomotores.